No te me adores, en la tinta nos llaman los matadores No sé que cualquiera se enamore, cuando viajas al ritmo de los tambores Esto va pa' la gana de tus colores, pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más solas que los cazadores, pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos que yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes Con mi huella se pierde, no le rindas cuentas a nadie Pero que yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes Con mi huella se pierde, no le rindas cuentas a nadie Можно ni comienciar, no le rindas cuentas a nadie Turo, todo lo que quieres, ella sale a vacilar Turo, mi gata no moreja un tiempo porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más 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 gasolina ¡Oh, oh! No, no, no. 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 No. No, 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 no.